Hola, muy buenas, soy Tejairobi y esta vez no estamos en un vídeo de mods, sino que es una carrera. El otro día estábamos jugando, echando el ratillo y por si acaso estaba grabando por si salía alguna carrera guapa y esta me gustó bastante como quedó, así que he decidido subirla. Espero que os guste la carrera, así que nada, vamos con ella. Tengo que ponerme más coches, tengo que prepararme, es que creo que me voy a hacer hasta 4 copias del género. Poder macho. Como es un ataque de memoria eso. Creo que me voy a hacer una para tener en el online los coches, tío. Hola, muy buenas, soy Tejairobi y estamos aquí en una carrera en la que vamos a hacer antigravity y estamos con dos centornos, que no son centornos, son coches de cars. Vamos allá. Oh, Dios mío, no, soy Tejairobi y se me está yendo el coche hacia la izquierda. ¡Uff! En la carrera sí que te gano. ¿Tú a mí? Como se te caiga, aunque bueno aquí es difícil porque como está el techo... Pero, 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 pero si se me acaba de chocar... Me acabo de chocar con pati, tío. Esto es rampa. Esto es un poco... Un poco de... Oh, Dios mío. Hostia, pero estás muy, muy fu... Eeeeh, nada de turbo... ¡Joder! Por favor, me cago en todos los coches de car, tío. Nada de turbo, eh, eso no vale. Nada, nadie ha puesto turbo, eh. Yo he visto ahí un misil, no sé yo, eh. Te cago en todos. Ah, me han dejado aquí enclastado. Venga para arriba. Pero, ¿por qué hacéis esto? Qué malo soy. Oye, oye, quítala aquí. Qué cabrón. Se te ve el plumero. ¿Cómo? Mentira. Ya ha sido la rampa que me ha hecho subir hacia arriba. ¿Alguien me puede chocar, por favor? Quiero quedar primero. Quiero quedar primero. ¿Que lo sereis? Pues lo llevas mal, porque voy yo primero. Eso... Eso... Está por ver. Nada, nada, nada. No le des al nitro, maricita. ¡Nada de la turbo! ¡Eeeeh! Me ha salido mal el turbo. Oye, me tiene maniaba a mí esta carrera, eh. Madre mía. Hostia, qué guapo. Estoy aguantando... ¡Aaah! Casi toda la vuelta. Esto está guay grabando en el 2.09. Con el rostra de ditor, tío. ¡Eh! 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 ¡Me aguanto! ¡Me aguanto! ¿Qué vas a tomar por culo? Jairo. Me barbato. ¡Eh! No había sitio, no había sitio para pasar. Había que pasar de alguna manera. Y venga, y venga, y venga la lavadora. La centrifugadora funciona bien, eh. Me mareo. Tienes que tirar a Jairo. Ya lo he hecho. Buena, buena, buena. Dicho y hecho, tío. Buena. ¡Ahora no me tires a mí, eh! No, no me quedo aquí inflastado. Dios, chaval, cómo quedamos aquí, ¿sabes? Adiós. Adiós, adiós. ¡Aaah! Gracias. Pero... Está mal hecho esto, eh. ¡Aaah! ¿Qué ha sido eso? No sé. ¡Y se va con el jefán, cabrón! Voy a ganar, voy a ganar, cabrones. Vuelta a 3 de 3. ¡Qué cabrón! ¡Corre, corre, corre! ¿Quieres correr y dejar el fucking jefán? ¿Cuánto se ha ido? ¿Esto se le ha caído? Se pone con sabichito. Claro, como sabíais que va a ganar. Mira, ya no doy vuelta. Yo voy con el jefán, pasándola hacia otra vez, hasta la vez. ¡Qué cabrón! Hacia un punto y el otro. ¡Eso no vale! ¡Madre mía! Mira, encima me caigo por ponerme nervioso. ¡Ponerme nervioso! ¡Qué guapo, tío! Yo estoy de la gana, estoy haciendo también. Tío, bailando, tío. Pone para ganar y no veas. Toma, gané. ¿Me cago en todo? Me ha quedado muchos puntos todavía. ¡Cabrón! ¡Míralo! ¡Míralo, cabrón! ¡Va volándome! ¡Sí, sí! ¡Va volándome! ¡Va volándome! ¡Va volándome al otro! En vez de ir dando las vueltas, ¡Va cogiendo los puntos y volando! ¡Mierda! ¡Me quedo en el fero! ¡Mierda! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡5 segundos, no! ¡No, me voy! ¡Mi planeta me necesita! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hostia puta! Ha estado chula esta carrera. ¡Ay, Nike! Bueno, gente. Aquí termina ya la carrera. Espero que os haya gustado. Como veis, muy divertida. Unas risas. Además, ahí Maki usando un poco de trampas con el jetpack. Y también, si os habéis fijado, claramente llevaba el Pagani Zonda. No llevaba un coche normal. La verdad que eso mola muchísimo. Como justamente digo al principio del vídeo. Es una de las cosas que más mola. Poder usar estos coches en el online. Está muy, pero que muy bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, pues ya sabéis. Darle like. Favoritos. Y suscribiros. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!